bienvenidos a su canal al sartén con tan ya hoy les voy a enseñar una receta sencilla y fácil de realizar les voy a enseñar como yo sustraigo el aceite de coco de una manera fácil he rallado dos cocos para luego poner en la licuadora ahora estaremos añadiendo un litro de agua más humilde y ahora procederemos a licuar el agua ahora procederemos a colar y ahora vamos a añadir una taza de agua caliente a la leche miren luego de haber rallado el coco lo ponemos a la licuadora extraemos la leche y luego ponemos a calentar una taza de agua y se la añadimos a la leche del coco ahora vamos a proceder a refrigerarlo por una hora o dos horas miren después de haber pasado 2 de 2 a 3 horas en el freezer miren como esta no esta congelado pero si esta la grasa que arribe entonces vamos a hacer esto vamos a coger una sartén vamos con toda la paciencia y la calma la parte superficial de arriba de la leche que teníamos del coco ahora la pondremos al fuego a fuego lento ahí hasta que se consuma un poquito ustedes van a ver como va a ir subiendo el aceite miren mi gente asi esta quedando ya el aceite miren cuanto aceite ya lo vamos a dejar par de minutos ahí a poco lento que siga soltando mi gente miren nuestro aceite como quedo todo ese aceite lo sacamos con dos coco así quedo nuestro delicioso y rico y nutriente aceite de coco lo pueden usar para la cocina también para la piel es muy beneficioso y tiene muchas vitaminas si me ven por primera vez suscribirse si le gusta dale like compartir para que otra persona pueda ver el video y muchas gracias a los que estan ahi gracias por su comentario un beso lo que es mucho hasta un proximo video bye adiós 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 adiós